Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis super bien Martes es Martes de Kibun Home Project Creo que es la parte 3 Hay novedades, tanto en mi habitación Me pedisteis muchísimo que si compraba más cositas Hiciese un haul Así que vuestros deseos son órdenes para mi Y hoy os desvelo Una habitación más de la casa Que es el vestidor, que me lo habéis pedido Mucho, no, muchísimo Ya se os enseño un poco como lo tenemos todo organizado Y así, pero voy a empezar Por enseñaros las novedades de mi habitación Os hago el pequeño haul Así, veloz y rapidito Y después os enseño el estudio ¿Vale? Así que os voy a enseñar La nueva joya De esta nuestra habitación ¡Tarán! Es este mueble de aquí Balda, estantería Es esta estantería de aquí Es una estantería de metal de Sklum Ya sabéis que compro muchísimas cosas en esa página Que hemos comprado El estudio básicamente en esa página Y amo Quería algo que fuese bastante símil Al estilo Pues eso, como más industrial Tenía que ser ese Y el tonito yo creo que queda súper bien Así tenemos rosita Tenemos verde pastel Y entonces así En una vista general Lo que veis de esa parte de la habitación Pues esa parte estaría allá Y más de lo mismo en esta pared Que está vacía entera Que supongo que pondré ilustraciones y así Pero básicamente Ya lo tengo Ya está todo Ya está la habitación completa Os voy a enseñar las cositas que he puesto aquí Porque seguro que me lo vais a preguntar Nena que tengo neverita De skin care ¿Qué te parece? Vale, pues por aquí Los dos cuadros Ya sabéis que son de diseño ¿Vale? Luego el otro día en Zara Me compré Estos dos splash Que este es como el Twilight Mauve Y este es el Frizzy 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 no Fizzy Es como uno más dulzón que el otro Luego nada La velita de Tiger El porta velitas Es de YesStyle Luego ahí donde tengo las gafitas Es de Esfera Estas velitas Os voy a dejar en la cajita de información La cuenta de Instagram Que me las regaló Y estos collarcitos Que justo los he enseñado hoy por Instagram Lo mismo Os lo dejo en la cajita de información Por aquí Tengo más cositas Y las dos son De Primark Donde guardo pues eso Anillos Gomitas de pelo Y cositas así ¿Vale? En plan ya sabéis Ella Todo golden Y por último Compré el otro día Esa neverita Que os ha encantado Es de Icos Y ahora os enseño un poco Lo que tengo dentro Que tengo más que nada Los rodillitos Y tengo como unos parches Para los ojos Serum Mascarillas Cositas que me gusta aplicar en frío No porque necesariamente Tengan que estar en frío ¿Está enchufado? La respuesta es no Pero como está a lado del enchufe Pues lo enchufaré próximamente Pero de momento Ahí está Más estético Que otra cosa Lo que no tengo claro es Si en el tocador Poner un espejito O no Me queda de colgar Esos espejitos dorados Ya os conté Pero no sé Si cambiar el cuadro Por un espejo O sería tu match espejo Pero es que para mí Nunca hay tu match espejo El caso Decidme ¿Qué opináis? Y bueno Por ahí hay unos spoilers Os voy a enseñar Que me han llegado Todas de Jace Style En el segundo paquete Ya os dije Que básicamente Jace y yo Habíamos cogido todo De cositas de casa Pues aquí están Unas de ellas Y estas tacitas Y estas tacitas Son otras ¿Vamos con el fold? Vamos Me voy a poner aquí Para ir enseñándoslo todo ¿Vale? Lo primero que os voy a enseñar Que es No Es de cocina Porque prácticamente Todas las cosas que hemos comprado Son cosas de cocina Bueno Las cosas que hemos pedido Porque con Jace Style Colaboró Ya os dije Que me dan vales Cada mes Y bueno Pues eso Es esta funda Para mi tablet Es de peluche Es Puro amor Es de la marca Mil Joy Que es con su ver Famosa en Corea Se ve por todos los lados Y decidme Que esto no es cute Pues tenía que ser mío Y otra cosa Que me pedí Que también es para la tablet Es este Soporte De tablet De aquí En doradito Uno para mí Y uno para Jace ¿Qué te parece? Pura fantasía Pura fantasía Más Cositas Ahora si vamos Con las cositas de casa Y en vez de estar Enseñándolas así Excepto esas de atrás Que las cojo Y os las enseño Las demás Como las he colocado bien En la camita Pues las enseño De la camita Pero os enseño Estas dos de aquí Primero os voy a enseñar Estas dos Que son de Jace Style Que son tacitas Como con Muesquitas negras De esto que se lleva ahora Y ambas Las teníais En muchos más colores Nosotros cogimos Estos dos Y venían con tapita Para tu té O para meter la cuchara Porque tenía como un huequito No sé Muy guay Son de cerámica Y ya os dije En el anterior vídeo Que estas cosas Vienen siempre Súper protegidas O sea Súper súper protegidas Y hablando de motitas Pues también os enseño Esta tacita Que no sé Si esta es de Emma Pero que fue como No íbamos a comprar nada You know No íbamos a comprar nada Y cayó Y también Esta costó No lo pone Pensaba que lo ponía Pero no lo pone Vale Pues vamos a las cositas De la cama ¿Vienes? ¿No? Voy a por ti Vale Estas son las cositas Que pedimos He cogido una de cada Porque hay cosas en las que hay varias En plan tazones y cosas Pues siempre pedimos Para las dos Entonces Empiezo Por aquí Pedimos estos cuencos De fresitas Que fijaos Que cositas más cookies Es decir Que pensábamos Que eran más grandes También porque no lo medimos Y bueno Tenemos otro igual que estos Pero más grande Para los cereales Estos dos que son pequeñitos Pues para aperitivos O así Y lo mismo por ahí Y este lo mismo Que al ser más pequeñito Pues vale pues eso Para aperitivo Para preparar el desayuno O lo que quieras Luego de este También nos pedimos dos Que son como una especie De cazuelitas chiquininas Y pues lo mismo El otro día Por ejemplo Que teníamos brócoli Y ayer por la noche Pues lo pusimos aquí A las cazuelitas Y está súper cute Las que pensábamos Seguramente Que iban a ser más grandes Es esa Esta Y esta Esta de hecho La usamos De salero Porque es diminuta Fijaos Que pequeñita es Pensábamos eso Que iban a ser más grandecitas Y las compramos Sobre todo Para hacer ramen Pero Pues lo mismo Esto si viene gente O para prepararte un desayuno Pues ponerte por ejemplo Los frutitos secos La frutita O lo que sea Súper Súper guay Y los colores Pues como os digo Siempre hay muchos colores Pero ya sabéis Que nosotras somos Como color pastel Always Luego por aquí Cogimos Esta especie de jarrita Veis Tiene ahí el piquito Es una jarrita Pues para por ejemplo Si haces café Pues preparar la leche O lo que sea Después una de mis grandes Adquisiciones Después una de mis grandes Adquisiciones Después una de mis grandes Adquisiciones Es esta tetera Que tiene esa parte ahí Por si hacéis Te suelto Que yo por ejemplo Que tengo los de Fitbia Pues me viene súper bien Para hacerlo aquí en la tetera Y luego que no se te pasen Pues las hierbecitas Después cogimos estos vasitos Que fijaos que cosa Tan bonita Por favor Te enfocas Amorcito Fijaos que detalles Más bonitos tiene Con la parte de arriba Endorado De estos cogemos dos Uno para cada una Y lo mismo Con estas tazas Ball Porque son súper grandes Que también pues tienen Los mismos diseñitos Son muy parecidos Y la parte de arriba Endoradito Después Esto que me pareció Súper cookie Y es una moñada Pero nos encanta Es como también Para echar la leche Está súper súper guay O lo que queráis Y luego La joya de la corona Esta súper Taza medidora Pesa un montón Pero bueno Para hacer cositas Ay nena Que no puedo Para hacer cositas Recetas O lo que sea Me parece que está Súper guay O sea Para medir Lo que sea Porque ahí te vienen Mil litros Aquí te vienen Aquí te vienen Onzas O lo que sea esto Muy bien Muy bien La verdad Os dejaré los links En la cajita De información Para que podáis Ir a bichear Todo Porque Es amor Yo lo sé Y también Pues os dejo La página web De Sklum Por si queréis Fichar Yo que sé Y por mi habitación No hay más La verdad No hay más que contar Os pediré ayudas Y eso Para decorar La parte de atrás De todas maneras En el estudio Tengo las ilustraciones Que quiero poner Y ya me decís Donde las colocamos O donde las colocaríais vosotros Así que vamos Para el estudio Para el vestidor Ella haciendo transiciones Porque yo soy igual que el Adobe Photoshop Con que edito yo Con el primer Soy igual que el primer Te hago yo la transición Estamos en el vestidor Así que ahora os voy a hacer Una vista general Esto que hay puesto Es todo provisional Porque normalmente Lo tenemos todo lleno de ropa Porque evidentemente Nos cambiamos aquí de ropa Pero bueno Lo he puesto así un poco bonito Para que lo veáis Y eso Faltan cosas Nos falta alguna baldita Y alguna cosa Y ya ponernos a decorar Porque todavía no hemos comprado Como la deco Las cosas que tenemos Son o cosas que teníamos Nosotras en nuestras casas O cosas pues que nos han ido regalando O así Como por ejemplo Lo de Yes Style Entonces 3, 2, 1 Agujaron 3, 2, 1 Agujaron Tara Tara Este es nuestro vestidor Que os parece Vale Os cuento un poquito Desde aquí Ahora nos acercamos Toda la ropa Es la nuestra Junta Vale Entonces Ahí hemos decidido Ahí decidimos Poner cazadoras Ahí decidimos Poner cardigans Pantalones Luego Americanas Sobre camisas Camisas Sudaderas Y vestidos Y luego en el espejito Pues tenemos colgado Algún bolsito Y así Y en la parte de abajo Pues tenemos lo que son Nuestras zapatillas O lo que sea También tenemos cositas En la entrada Pero bueno Me da placer visual La verdad Y luego En esta parte de aquí Tenemos este tocador Que son dos Que cada una Tiene su parte La mía es esta parte de aquí Y la parte de atrás Es esa parte de ahí Y aquí arriba Pues cositas de decoración Por ejemplo Esos candelabros Y esas velas Las azules No las azules Son de Tiger Pero las demás Y la de pompitas Es de YesStyle Y aquí por ejemplo Tengo las ilustraciones Que son de Blasina Y amo Y compré bastantes Que están por aquí Que voy a tener que colocar Que son las que os he dicho Os voy a enseñar un poco El tema cajones Para que veáis Como tengo yo Organizadas las cositas Tengo lo que son Camisetas Esta por ejemplo Allá abajo hay más Pero tengo lo que son Camisetas De manga corta Y luego tops Que tops Pues tengo un montón Ahora que se acerca Lo que es El verano You know Tops 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 con pelusas Y más tops Mira que bonito Hola soy yo Luego aquí está El cajón desordenado Porque aquí tengo Partes de arriba Esta es la parte En la que se supone Que estaba ordenado Se ve ¿no? Y aquí está La parte en la que ya Se me debió hinchar Las narices Y no está ordenado Pero bueno Y por último Nena Y por último En el último cajón Tengo lo que son Pantalones Faldas y así Uy que me caigo Aquí tengo Pantaloncitos largos Aquí tengo Falditas y pantaloncitos cortos Otra faldita Unos pantaloncitos cortos Para estar en casa Aunque las cosas De estar en casa Normalmente las guardo En mi habitación Pero bueno Más o menos Entonces realmente Con esas tres cajoneras Y fijaos Todo el espacio Que tenemos por aquí Cuando llegue el verano Encima Esa parte estará vacía Pues mirad Y lo bueno es que De partes de arriba Usamos la misma talla Entonces Es como que la ropa Se multiplica por dos Pues ese es el vestidor Este es el vestidor Acostumbraos ahora A ver selfies aquí Porque este espejo Estaba en la entrada Pero lo hemos movido aquí Y hemos comprado otro Para la entrada Porque si somos Porque básicamente En ese espacio Solemos tener El cubo de la ropa sucia Que lo he sacado Y para poner el espejo Pues ahí queda genial Ahora lo he puesto ahí Pues hija I don't know Pero también queda muy bien Un paquete de la lucecita You know You know I don't know La vida es así ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado mucho Nosotras estamos Muy ilusionadas con esto Nos está encantando Somos un poco ansias Pero nos está encantando El proceso Aún falta de que os enseñe El salón Y ya cuando tengamos El salón Y tengamos más o menos todo Y empecemos a comprar ya Más decoración O lo que nos queda Pues ya tendréis El definitivo Con los baños Con todo A ver si en el baño Al final hacemos la chapucita O no Y nada Y nada Que eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Un besito súper grande Y nos vemos En el próximo Hasta el domingo Mua